Dale like y suscríbete o si no te matará el Shadow Delinquent Bueno gente de Youtube, hoy les hablaré sobre el pase de batalla de Arsenal y su regreso Así que bueno, empecemos con esto Bueno gente, primero para los que no sepan que es un pase de batalla Pues un pase de batalla es una función que fue añadida el 20 de junio del 2020 a Arsenal Donde podías conseguir ítems gratis como dinero, skins, emotes, espadas y hasta efectos de muerte cada 150 kills que conseguías Y habían 15 recompensas por completar Además de que había una versión gratis y una versión premium donde en esa versión premium tenías que pagar robots o mucho dinero de Arsenal Y podías conseguir mejores cosas que la gratis Y bueno, ahora me preguntarán por qué digo de que esta función regresará Y bueno, lo que pasa es que Sonae, un desarrollador de Arsenal, estuvo hablando en el servidor de Discord de Arsenal Y alguien le preguntó si regresaría el pase de batalla Y Sonae dijo, vamos a añadir el pase de batalla bastante pronto Así que sí, el pase de batalla de nuevo estará y espero que no lo dejen como en el 2020 abandonado Y yo espero que se actualice mensualmente para que más jugadores jueguen el juego ya que quieran conseguir las recompensas y todo eso Pero bueno amigos, ustedes que opinan sobre esto Pueden dejarme abajo en los comentarios sus opiniones Pero bueno amigos, espero les haya gustado este video Si fue así, denle like, suscríbanse con la campanita activada Y compartan este video a todos sus amigos Tenemos una meta de 350 likes en un día Y ya saben que me pueden apoyar volviéndose miembros Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!